Bienvenidos gente a un nuevo FreakyTaker más y en este episodio vamos a traer las 10 reinas más atractivas del anime Les recuerdo que el video de 10 datos curiosos de Naruto y de One Piece ya están en el canal Y bueno, este es un top 10 de las reinas que a mí me gustan, que yo he visto Esto incluye solo reinas que yo conozco del anime No voy a incluir otras que no conozca porque no sé cómo son, no sé de qué animes son Entonces yo lo mantuve más de manera personal Así que bueno, comenzamos Número 1, Mirelia Q. Melromac de Tatu no Yusha La reina regente de Melromac inicialmente al comienzo de la serie se encontra en una gira diplomática por el mundo Regresa para ayudar a los héroes legendarios a derrotar a la iglesia de los tres héroes Furiosa con su marido y su hija por sus crímenes, ella los niega y revoca su nobleza como castigo También desmantela la iglesia de los tres héroes y establece la iglesia de los cuatro héroes en su lugar Ella desea arreglar las cosas con Naufumi y hace todo lo posible por apoyarlo Especializada en magia con hielo, es una diplomática y política hábil Y emplea varios guardaespaldas parecidos a los niños llamados sombras Para vigilar a cada uno de los héroes, Naufumi viene a tener un profundo respeto por ella A diferencia de la mayoría de los ciudadanos de Melromac, ella no tiene prejuicios a salud semi-humanos Y hace todo lo posible por mejorar las relaciones mediante la creación de provincias amigas A pesar de sus errores, ella todavía ama a su familia e incluso llega a ofrecer su vida a cambio de perdonar los errores Ella todavía ama a su familia y bueno, por eso es que Naufumi ve en ella y decide apoyar y evitar que Malty muera Pero pues bueno, ni modo Mirelia luego omite órdenes por el arresto de Malty después de que abandona a Motoyasu durante la batalla Con la tortuga espiritual, uniéndose a los féroes en su investigación de las secuelas de la batalla contra los Fénix Mirelia muere en una emboscada organizada por Takt y Malty Usando lo último de sus fuerzas, le pide a su esposo que deje a un lado sus diferencias con Naufumi Y reclame su papel de héroe del bastón de las siete estrellas, lo que finalmente hace Número 2 Greifia Likufuge de High School DXD Greifia viene de la casa de Lucifuge, una familia de sangre pura de los demonios Su familia servía a la casa de Lucifer original Greifia era parte de la facción de los antiguos Mahou Que supuso la facción de los Anti-Mahou Donde se encontraba en el frente de la batalla como uno de los demonios más poderosos Fue durante ese tiempo de batallas que conoció a Sirches, que es el actual rey demonio Ya que ambos luchaban en el frente, aunque Sirches era de la antifacción Se enamoraron los dos Nacida el 13 de diciembre, los dos se casaron después de que al final del conflicto de la antigua facción Y la antifacción con el tiempo dio a luz a un hijo, Milikas Luego tomó el trabajo como sirviente en la casa de Gremory Su romance se convirtió en una historia romántica muy conocida entre los jóvenes demonios E incluso fue llevada al cine Número 3 Sky Queen Frey Frey es un antiguo miembro de los 10 grandes señores de los demonios Y es una subordinada del señor demonio Milim Nava Como una herpía, Freya tiene alas en la espalda y garras en los pies Tiene el pelo blanco y se le suele ver con un vestido rojo Freya es cautelosa y astuta junto con Milim Superaron fácilmente a Clayman haciéndole creer que les controlaba E incluso convencieron que el carrion estaba muerto Para revelar las identidades de quienes movían sus hilos Número 4 Seron su caima como la princesa real de Tristain Para luego convertirse en la reina de Tristain con la muerte de su padre Enrieta es una maravillosa y honorable reina Ya que se preocupa mucho por sus subordinados y es capaz de soportar grandes problemas A pesar de ser tan amable y bondadosa Ella ha demostrado ser una fuerte soberana al detener una invasión Mientras lloraba la muerte de su primo y amante del príncipe Wales Número 6 Mau De Mau Mauyu Mauyusha Se trata del 43º demonio que ha gobernado el reino Masuko Adoptando el título de ojos vermellón por el color rojo encendido de ellos A pesar de que posee la apariencia de una muchacha joven y atractiva ha vivido siglos Hace 15 años atrás se enteró del nacimiento señalado del héroe Por lo que se probó para ser el maú y pasó a la prueba Ya que su deseo era contraindicar la profecía que los disponía como enemigos Y formar una alianza que acabara no solo con la guerra Sino también con los males e injusticias en el mundo Según se ha dicho entre todos los maú que ha habido Destaca por su naturaleza pacífica y el priorizar el intelecto sobre el poder Al encontrarse por primera vez con el héroe le demuestra los pros y contras de la guerra Y le propone un compromiso Donde cada uno se prometió al otro Y juntos comenzaba la búsqueda de un mundo pacífico y próspero Así es como adaptó una identidad humana bajo el apodo académica carmesí Para instruir a humanos pobres en el método de enseñanza, medicina, agrícola Y todo aquello necesario para mejorar sus vidas Ariel es el rey demonio actual y además el ser vivo más poderoso dentro de la obra Tiene el título único de antigua bestia divina Y lleva viva desde el inicio antes de que el propio sistema fuera activado Ariel es el origen de todas las reinas Taractecto y marionetas Taractecto Sus familiares más cercanos tienen voluntades y personalidades propias Debido a que no las controla usando la habilidad control familiar Ellas han sido sus aliadas y familia desde hace mucho tiempo Y se preocupa profundamente por ellas Posee dos habilidades de gobernante La gula y la humildad Número 8 Mio Naruse de Chisma Uno Testamento Mio Naruse es un demonio quien sigue la línea de exposición del rey demonio Ella es la hija de este rey, el anterior rey llamado Wilbert Y es la sobrina del rey demonio actual, Ramuzas Ella heredó las habilidades de su padre después de su muerte Y seis meses antes de reunirse con la familia Toyo Que extraoficialmente adoptan a su retenedor, María En su familia y ella se dio cuenta de su patrimonio Mio se convierte en la sirviente de Básara a través de un contrato maestro sirviente Milene Rafa Holford Ella es la reina del reino Holford y esposa de Roland Y madre de Julius y Erika Es un personaje secundario del anime The War of the Atomic Games You Strove for Mord Cyrus Es una bella, es una mujer bella a pesar de sudar Tiene ojos azules y cabello platinado Es una reina benevolente con compasión A la cual el protagonista en muchas ocasiones intentará ligar con ella Para poder así estar de alguna manera cerca de ella Que bueno que a muchos no les gustó cierta cosita de este anime Y bueno Número 10 Kishot Acerol Orion Heart Under Blade Conocida como la reina de las entrixicidades Ella es uno de los personajes más importantes de las novelas de Monogatari Descrito por Nishio Isshin Su existencia marca todos los acontecimientos de las series Monogatari Porque es la raíz principal del argumento Es la vampira hermosa que Araragi se encuentra en el callejón Y él le da su sangre y él lo convierte en este ente híbrido Y el cual pues ella eventualmente pues terminará siendo Oshinobu Oshino Con el que estará por toda la eternidad Ella era la hija única de una familia noble Que reinaba en un país desconocido Había nacido con una belleza sublime Y tal belleza era conocida por todo el reino Bueno gente estas fueron las 10 reinas más bellas del anime Que yo conozco, que yo he visto, que yo puedo dar fe y legalidad Las demás, alguna que se me había olvidado Otra pues no la he visto Entonces para mí, de las que yo he visto y conozco Pues para mí esas son las 10 reinas más atractivas del anime Y bueno también metí a las reinas demonio Que pues también son reinas Entonces la reina de las etnicidades Las reinas demonio y las reinas Bueno aquí están, son las 10 Suscríbanse al canal, dejen su like Nos vemos en el próximo video Esto es FreakyTaker Y síganos en TikTok, Facebook, Instagram El link de Discord en la parte de abajo Y tenemos página web donde pueden encontrar este mismo contenido Pero lo pueden leer con más calma Y ver imágenes que también están ahí Así como en este video Seguimos en este próximo video, que estén bien, chao